¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas veces me llamaste y entre lágrimas juraste encadenarte a este amor eternamente? Y ahora viéndonos de nuevo, tú me sueltas un no puedo disculpándote pues todo es diferente Cuando sientas cielo mío por la noche escalofrío, son mis dedos esbalando por tu piel Prometiste amor eterno, tantos besos que aún conservo, mentiras pues son para él ¿Cuántas lunes he grabado por tu amor habría matado? Desgarrada tengo el alma de dolor Los cristales de tus labios se han clavado hasta brotar la sangre de mi corazón ¿Cómo puedes humillarme, insultar, luego marcharte? Destrozándome el veneno de tu piel Y aún así le vuelvo al cielo que ojalá pudiera ser tan mía Tan mía Ha pasado este verano, sé que tú lo has disfrutado para mí Sin duda ha sido del peor Y ahora viéndonos de nuevo comprendí que fue un juego entre manos y una piel sin corazón Tú no olvides que aunque nunca disfrazando lo que sientas Arda en ganas de morir en tu deseo Pero duele el sentimiento al despertar la realidad Sufriendo pues ya no te tengo Cuando sientas vida mía, una brisa que te enfría Es mi alma atravesándote sin más Por tus sueños he luchado y sin pensarlo te he entregado Mi vida y ahora te vas ¿Cuántas lunes he grabado por tu amor habría matado? Desgarrada tengo el alma de dolor Los cristales de tus labios se han clavado hasta brotar La sangre de mi corazón ¿Cómo puedes humillarme, insultar, luego marcharte? Destrozándome el veneno de tu piel Y aún así le ruego al cielo que ojalá pudiera ser También ¿Cuántas lunes he grabado por tu amor habré matado? Desgarrada tengo el alma de dolor Los cristales de tus labios se han clavado hasta brotar La sangre de mi corazón ¿Cómo puedes humillarme, insultar, luego marcharte? Destrozándome el veneno de tu piel Y aún así le ruego al cielo que ojalá pudiera ser También ¡A de mi vida! ¡A de mi vida! Nemxs ¡A de mi vida! Gracias.